Nada, me parece para los dos algo sumamente espectacular, es como nuestra primera experiencia en los premios y ha sido un muy buen año en cuanto a los premios y a lo que ha conseguido este proyecto, así que para nosotros ha sido espectacular todo. El trabajo ha sido interesante y no podemos estar más felices en la agencia.